Música El estilo y prestancia de arriba no pasan de moda. El 76 Pies Perseo es un super yate de lujo con un perfil deportivo, cuyo casco se presenta por primera vez en un color plata metálica. Cuenta con 40 metros cuadrados de superficie acristalada y tiene unos espacios exteriores muy, pero muy amplios para disfrutar de la navegación. El astillero italiano Riva produce cinco líneas distintas de embarcaciones. New Project, Super Yachts, Open, Flybridge y Coupé. A esta última pertenece el Riva 76 Pies Perseo, reciente lanzamiento de la marca que les estamos mostrando. Música Veamos algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 23 metros 25, una manga de 5 metros 75, cala 1 metro 90, desplaza 60 toneladas. La capacidad de combustibles de 5.600 litros, la capacidad de agua potable 840 litros, la motorización son dos motores MAM B12 de 1.800 HP de potencia cada uno. Tiene una velocidad máxima de 37 nudos, un crucero de 35 nudos y un rango de alcance de 315 millas náuticas. Música Este nuevo Coupé fue concebido como un crucero familiar con líneas externas elegantes y deportivas. El casco tiene como color dominante el gris plata metalizado que contrasta idealmente con el negro brillante. El aspecto deportivo del yate se refuerza más aún con los más de 40 metros cuadrados de superficies acristaladas. En el acristalamiento lateral de la cubierta principal corta abruptamente una barandilla instalada a lo largo del borde de la superestructura, lo que hace que el perfil de la embarcación se vea aún más delgado. El amplio parabrisas con el apoyo de una columna de sujeción central se presenta en el tamaño más grande posible con el fin de ofrecer al capitán la visibilidad más amplia y profunda posible. Música El fly armoniza perfectamente con las líneas aerodinámicas del yate y asegura buena privacidad, además de permitir la conducción del barco desde una posición de privilegio. El interior da la sensación de un elegante jardín de invierno delicadamente decorado en tonos claros y con abundancia de maderas nobles y cueros. La suite principal ubicada en el sector de Popa domina más de la mitad de la cubierta inferior. Otros dos camarotes para invitados, también con baños en suite, una completísima cocina y dependencias para la tripulación completan el resto de las comodidades. Música Las líneas suaves y elegantes que caracterizan a todos los yates de Riva son algo más dinámicas en este modelo. Viendo navegar al Riva 76 Perseo, sentimos que transmite una mirada contemporánea, joven y dinámica. Música